Para la preview, si pasa alguna cosa ya me lo decís vosotros Y nada, vamos a seguir con el... Ahora estaremos con DirectX 11, no sé si nos ha cambiado, ¿vale? A ver... Deberíamos de estar con DirectX 11, sí O sea que en teoría, puede ser que funcione mejor Veremos, a ver ¿Supiste cómo lanzar juegos de Tecnoparrot? Ah, pues no lo he mirado ¿Me lo preguntaste? No me acuerdo Pero en teoría se puede, sin ningún problema Pero te lo confirmo, lo miro y te lo confirmo Recuérdamelo si eso, por el Discord Porque si no, se me olvidará Pero vamos, yo creo que sí que se puede porque lo he escuchado por ahí, que se puede ¿Caleta? Ah, muy buena escaleta Vamos a ir con nuestro Carlitos Tiene el arma mierda Y el mierdí arma De momento no vamos a usar, aunque esto es una escopeta de feria, ¿vale? Pero no vamos a usar moneditas, aunque estoy tentado Como siempre, ¿vale? Si pasa cualquier cosa, falta volumen o lo que sea, me lo vais diciendo, ¿vale? Estamos en la comisaría del 2 Oh, mira, una caja Oh, una nota Protocolos de seguridad de tarjetas ID O ID Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual No le prestéis dicha tarjeta a nadie Tened mucho cuidado cuando la uséis Si la perdéis, informad tan pronto como sea posible Departamento de mantenimiento, de tal Y hasta aquí necesitamos una tarjeta ID Y D Aquí estaban los perretes, pero en principio no tienen que haber salido Aquí hay una disonancia un poquito, ¿no? Porque, o sea Esto está cerrado Aunque mal Y si esto era antes de lo que pasó No tenía que estar de esta forma, ¿no? Pero bueno Espero que no se hagan perretes, tío ¡Ey! Ese fue el que vimos del 2 ¿Qué era esa cosa? Este fue el que nosotros lo veíamos Como si tenía una radio Esto está igual Hombre, esto es reutilización de escenario Joder, lo han palado, tío ¡Eh! ¡No puedo apuntar! Anda O sea Hay puntos que no me deja apuntar Lo he visto, un zombie Ah, ahora le llamas zombie No le llamas Infectados Acá nos agarramos A combos El carloncho el pelopo Llevo carlos el pelopo No tiene nada este, ¿no? Esto es lo que ha dejado El bicho este Que es lo que vimos en el 2 Que no lleguemos a ver Ningún bicho de estos, ¿no? Pero aquí Se habrá ido ¿Tú crees? Vale, no me dejan En fin Vamos allá Tengo una escopeta De una ¡Cuño de la madre! ¿Por qué no te quedas muerto, tío? Vale Tenemos un visito por aquí ¡Cuño! ¡Cuño, que me la soy! ¡Ay! Tres disparos Al suelo Bueno Bienvenido a la comisaría ¿Han muerto ya? Supongo ¿Cómo pueden atravesar Los zombies esto, tío? Vale No hay nada más Por aquí No No Aquí hay algo ¿Qué dice? No Menos Joder Que Llevo desde siempre Con fibra óptica Granada Cegadora Vale Vale ¿Hay algo por aquí? No ¿Hay algo más? ¿La sala? No Hombre, parece que no vamos a poder ir por muchos sitios Aunque parece que aquí hay muchos sitios Puede ser que podamos entrar por aquí Y por aquí ¿No? Pero Veinte Cap Vale Me gusta que por ejemplo Al menos estas cosas siguen estando ¿Me recibes? Aquí hay algo raro de verdad Y no sé qué es ¿Algo raro? Entendido Lo veré con las cámaras Ve con cuidado ¿M? Se escucha un ruido ¿Eh? Buah Que había un montón de peña Coño El chino que me va a dar Hostia Mierda Hijo de su madre No me esperaba eso Espérate ¿Dónde ha ido? Se van a levantar los otros Coño Joder Joder Tío Es que Macho Quedé falsísimo Vale Parece que no se mueve A ver Por ahí he visto Que había una caja Ahora iremos Por aquí no hay nada ¿No? No Ahí hay como una caja Creo que la realidad Tiene que estar por aquí ¿No? Aquí no hay nada Vale O sea que simplemente La caja No tiene que haber ningún zombie Por aquí Una plantuca Podemos combinarla Bueno Espérate Vamos a esperar A combinarla Para tener una Una Si encontramos alguna roja A ver Nosotros hemos salido Por aquí ¿Verdad? Nos faltaba Esta Toda esta oficina Podemos entrar al depósito O al cuarto oscuro Vamos a entrar primero Al depósito Si podemos entrar Mierda Cerrado Vaya No nos deja entrar al depósito Vale Tres disparos Vas al suelo Siempre Podría tener un indicador De saber si Estás o no Hay unas escaleras por aquí ¿No? Si Vale Entonces yo creo que Tenemos que ir por aquí Por la oficina ¿No? Vamos a ver si le hay Si tenemos por la oficina Vale Y aquí Entramos Bueno Hacemos el atajo ¿Verdad? Esto Hace falta Una tarjeta Vaya hombre ¿Está muerto? Vale ¿Balas? Caja fuerte No tenemos La combinación Aunque Si Tengo Tengo Aún tengo la hoja Del 3 Del otro No creo ¿No? A ver Si Usamos Era Creo que era 6 izquierda A ver 6 No sé si era Esta Derecha 2 Izquierda 11 No creo ¿No? No Al contrario 6 2 11 No Esta no era No tenía otra Ah Izquierda Es 9 15 7 9 15 7 Tumor Yo que sé Como Como nos pasamos Hace poco El 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 Anterior Digo Digo Funcionará El mismo código Pues sí Funcionará El mismo código Eso está bien Es un detallito Que está bien Oh mira Planta roja Con lo cual Podemos combinar Una de estas Con esto Y hacemos Una Una munición Esto se abre ¿No? Y podemos Ah no no Ah que cabrones No me dejan hacer El atajo Vale Que escritorio No podemos pasar Declaración Del 20 De septiembre Desempleado Anteriormente Electricista Creación Clandestina Y oposición De este Explosivo El Chopechoso Fue Avistado Mostrando Un comportamiento Fuera de lo Normal En el 1442 Del Box Street Del 18 De septiembre 98 Se le fueron Incautados Un pequeño Explosivo Y un detonador En su bolsillo Interior Lo que supuso Su arresto Inmediato Bajo los cargos Citados Durante el registro De la vivienda El sospechoso Se descubrieron 20 bombas caseras Adicionales Diferentes estados De preparación El sospechoso Estaba entrabadamente Agitado Y no parecía Estar cuerdo Habló Fervientemente Durante el interrogatorio El cual tuvo que ser Interrumpido Tras varias ocasiones Por sus gritos Espontáneos Tras varios intentos El sospechoso Hizo las siguientes Declaraciones No lo hice por mi Lo hice por vosotros Es que nadie lo entiende Los cadáveres Atacan desde la oscuridad Puede que Este lloviendo Pero este paraguas No sirve Si no nos queréis Mojar Hay que Reventarlo Necesitamos Más bombas Están cerca Llegarán en cualquier momento Hay que darse prisa Hay que quemarlos Quemar los cuerpos Quemarlos bien Durante el interrogatorio El sospechoso Comenzó a temblar Violentamente Y a continuación Empezó a huyar Al término Se le administró Un sedante Debido a la inisable Condición psiquiática Del sospechoso Su testimonio Cambió constantemente Su delirio Impidió cualquier Intento de diálogo Razonable Estamos a la espera Del resultado De la investigación Del doctor Acerca de su condición Los explosivos requisitos De su persona Y de su residencia Parecen ser muy potentes Como medida de seguridad La batería Fue sustraída Del detonador Antes de la admisión Antes de la admisión De las pruebas Fue almacenada En el depósito De seguridad Vale O sea que necesitamos Pillar Eso Falta algo Recepción Ah si Recepción Tenemos una Así vale La caja El actor Que se puso rostro Al Carloncho Oliveira Ah ¿De qué pasa Con eso de fibra óptica? En latinoamérica Ponen cables De fibra óptica Bueno Yo lo que tengo ahora Antes yo tenía cables Ahora tengo fibra óptica Pero bueno Que es lo mismo Lo único que me han dado Que ahora tengo Simétrica En lugar de Asimétrica Que tenía antes Pero ya está Me jode Disparar a policías Vamos a ir primero Por aquí Vale Aquí tenemos una Pueden ceder a luz ¿No? Si las cámaras Mataran a esas cosas Sería genial Sería una referencia A Al de este Al 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 Project Zero Ese Podría ser ¿No? Vale Munición Otra Vale Circular interna Nota De reubicación Interna De suministro Combinación De tres cifras Para la caja Ignífoga Pasa a la oficina 2F De los Star A la oficina 1F La combinación Es la que yo he hecho Antes Nueva izquierda 15-7 Vale ¿No? Es la que había hecho ¿No? Nueva izquierda 15-7 Sí Aquí estaba el de ese ¿No? Hemos ahorrado Un minutillo Vale Podemos combinar Esta con esta Ah Esto era Hostia Espera un momento Ah Esto es un policía S-A Hostia Tengo Una tarjeta ID Claro No me da cuenta Que tenía una tarjeta ID Puede ser Vale Algunas de las otras No me da cuenta De eso Puede ser El de la oficina A ver Supongo que Que volveremos A la parte inicial ¿No? Era esta Vale Mira del rifle de asalto Combinar Vale Perfecto Ah Esta Pero esto decía Equipo alfa Del servicio De rescate De tácticas especiales Vale Pero Me imagino que la otra No se podía abrir ¿No? Con la misma tarjeta Porque ponía que era Como única ¿No? Ah Tengo mis dudas Podemos ir a comprobarlo Un segundito Pero En que Es que claro No se si voy a regresar Otra vez Al A la misma zona O Es que ponía que eran como de un solo uso Pero puede ser que sean Que sean la misma tarjeta llave De Para este Para este Y a lo mejor después Nos regresamos Y me dejo cosas Ah pues si mira Pues Ha merecido la pena Aunque bueno 16 balas Solo Tampoco que Hayamos mejorado mucho La verdad Pero bueno Ahora si que tenemos Todo esto hecho ¿Por qué sigue poniendo Que nos faltan cosas? ¿Por qué? ¿Por qué salen rojos? Si lo he cogido todo ¿Qué me he dejado? No En la versión De El game sin 2.4 Hay muchos logros Ocultos Ni idea Hace Hace como ya Tres días que no entro Tengo que entrar A ver A ver Aquí pone que me he dejado algo ¿Qué me he dejado aquí? ¿Alguna taquilla? Si Ahora si Vale Todo perfecto Todo perfecto Voy a guardar Porque Persona precavida Vale por 2 Vamos Vamos Por allá Puerta cerrada Carlos La oficina de Stars Está más adelante Recibido Me parecía escuchar M Vale No hay nada por aquí Y aquí tenemos Las duchas Que es lo que tenemos Que entrar Que tenemos que ir A la oficina de Stars Que me la indica ahí Uh Buenas Alejandro ¿Qué tal? No me jodas ¿Por qué está bloqueado? Porque tienes que ir Por las duchas Subimos arriba No daría igual No No sé si ir por arriba O ir a la oficina De Stars ¿Tiramos por arriba? A ver lo que hay Pero tío Que es falsísimo Tío Que es ridículo El daño que hace Tío Ni compañía de teléfono O de internet Son basura No sube a internet A nosotros aquí Si que nos han subido O sea yo Yo por ejemplo Yo contraté Espera Yo contraté 600 Creo que te venía Vale Este no se mueve Yo contraté 600 Y Ah Es verdad Que esto estaba Estaba roto La otra vez Y ah Y luego Nos han subido A A un giga Por el mismo precio Digo Bueno Esto es a Cap ¿No? Ah No era Cap ¿Por qué estoy escuchando? Coño Que escucho aquí No era Cap Este Regresamos aquí A los datos Que teníamos apuntados Aquí Que aún no he tirado El papel Teníamos puesto Que era Cap DCM El universo cinematográfico DCM Esto no es trampa Porque tengo apuntados De haber jugado al 3 O sea estoy usando Las mismas claves Del 3 Voy a guardar ¿Por qué? No sé Pues guarda Un día Hay internet Otro no Igual el teléfono Hombre Aquí en España En principio Esas cosas no pasan Ni en Europa En general Habrá Hay países ¿No? También Cuando hablo Europa Hablo Europa En los países Normales ¿Vale? Francia Alemania Italia Todos países Esto Eso en principio No pasa Aquí hay como una Bueno aquí hay como leyes Donde Una compañía Por ejemplo Si te La compañía te dice Que te da 100 MB Son 100 MB Más menos Creo que son Un 80% De mínimo O sea no te puede dar Menos del 80% De lo contratado Oh El explosivo A ver Nota De un amigo Si lees esto Es que estoy muerto Si oye ruidos Dentro de la taquilla No la abras Por favor Mientras está más De patrulla He estado buscando La manera de llegar Al otro lado Creo que los explosivos Son nuestra mejor opción He conseguido construir Una bomba Bastante potente Pero no tenemos batería Para el detonador Juraría que había Algunas por aquí Pero no se Bueno no puede ser Que haya movido Al depósito de seguridad Durante la limpieza De la semana pasada Necesitamos esa batería Si queremos derribar el mudo Así que he ido a buscarla Porque sé que tienes Porque sé que tienes la llave Me atacaron justo A salir de las duchas Uno me mordió He lavado la herida Lo mejor que he podido Pero tiene muy mala pinta Espero no tener Que explicarte Por qué no debes Abrir la taquilla No te preocupes Es por mí Tan solo sal de aquí Lo antes que puedas Tu colega Wes No te preocupes tampoco Por los efectos pavos Que te presté Ábrete paso Otra vez de la ducha Vale Aquí 20 megas De contratado Y te llegan 12 Eso es el Bueno Eso es casi 50% Aquí ya digo Que hay como 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 eso Como leyes Que te protege De eso No te pueden Ofrecerte menos O sea no te pueden Dar menos De lo que te De lo que te han contratado Hasta un límite Como siempre Vale aquí hay una Mejor no Este es el cap Otra flash Cuidado Vale esto estaba cerrado Y nosotros Lo habíamos detonado Pero esto no era Esto no era Ah verdad El detonador Supongo que tendremos Que volar esto Vale pero Esto no era O sea nosotros No habíamos hecho esto Vale O sea Estamos antes De que llegaran nosotros Si claro Si verdad Se me ha ido un poco La olla 4 megas Por ADSL El país Con la tecnología Obsoleta Muy buena De GiniWall A ver Bueno Este Yo tengo una 970 Y va bien El juego Va perfecto Al máximo Lo que pasa Que le he bajado Un poco Para poder hacer Streaming Del tema De calidad De sombras Y eso Pero que no hay Diferencia visual Prácticamente Y funciona bien Con una 970 Si no hago Streaming Va Perfecto Y a mi me va Perfecto Aunque el otro Vea y queda Saltitos A mi me va Perfecto Que iba a hacer Que no se lo que Estaba diciendo Ah si Vale Que iba a poner La Esto que era Examinar Llave de depósito De seguridad Vale Pero No hemos visto Ninguna llave Con esta cosa Vale Depósito de seguridad ¿Cuál era? Ah vale La puerta Que ya di Va a salir gente ¿Verdad? Ahora Por arte de magia No debería ¿No? Porque me he cargado Todo Todo Quisqui Pero El virus Aquí Hombre A ver Va disparado Pero como En principio Prácticamente Todos tenemos La vacuna Tenemos Un 80 y pico 90 Que cojones Pero desde cuando Tenemos otra vez Los perretes Estos ¿Puedo tirar Teraflash? No Me he equivocado De botón Tío Pero bueno Que fe Es falsísimo Coño Que te descargas Buenas noches Que te descargas Un montón Tío Me ha salido mal Porque El hecho Era que Quería haber tirado Es por aquí ¿No? Para entrar Y aquí Vamos todos Como Bueno Eso ya se lo comenté Alcaleta ¿No? Aquí vamos todos Con mascarilla Vamos por la calle Y todo Prácticamente Todo el mundo Vamos con mascarilla Yo por ejemplo Cuando voy a andar Voy Voy solo ¿Vale? Sin la mascarilla Porque no tengo Nadie alrededor O sea que Esto no Pero si nos juntamos Un poquito Con la gente O pasas por donde Hay bastante gente Y te pones la mascarilla O sea La llevamos Todos Llevamos la mascarilla Algunas en el cuello Otras en el Por aquí no es O sea Todos llevamos mascarilla Entonces no tenemos No tenemos ningún problema En eso Tony Tedra Unlimited Si te gustó Yo jugué al 2 El Tedra Unlimited Me gustó Cuando salió Me pareció Muy guay El juego Luego El 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 2 Me gustó más Porque Te venía La isla O sea Mejoramos los gráficos Y te Y te daban Las dos islas Tenía Una parte Mucho más Amplia ¿No? De De sitio Lo tengo que seguir ¿Eh? O sea No Ah mira Aquí están todos los botones O casi ¿Puedo coger cosas? No ¿Verdad? Están todos vacías ¿No? No hay No hay ninguna ¿No? Oh 104 La batería Que necesitamos Y 106 Y 109 Otra Aquí no podemos Pillar nada Vale 104 106 Y 109 109 109 109 109 Si ves en México Tiene Un alto nivel De contagio Bueno A ver El alto nivel Lo tenemos Tenemos una incidencia Bastante alta Pero ya digo Como la población Está toda vacunada Pues no O casi toda Con la pauta completa Y todo O sea No es con una sola dosis O sea Yo tengo por ejemplo Yo me he puesto las tres dosis O sea Lo que sería Dosis y la de refuerzo ¿No? Bueno Yo me puse Un monodosis De una ¿No? Y después La de refuerzo Ven con papá Combinar Vale No puedo Juntarlas ¿No? Porque son 200 Las máximas balas ¿No? Que hay Sí Vale La llave Ya no vale Desecha Acá como te decía Mucha gente Que sin mascarilla Dentro de la tienda Los empleados No dicen nada Aquí no puedes entrar En tienda Si no vas con mascarilla O sea Lo de siempre Vale O sea Aquí si tú quieres Si tú quieres entrar En una tienda Tienes que llevar mascarilla Mira La de la taquilla En ese caso Pero bueno También está En la conciencia De la gente Obviamente O sea Por mucho que nosotros Por mucho que nosotros Podamos decir Una cosa u otra Somos los primeros Que tenemos que Respetar Todo eso O sea No Si tú no te quieres Contagiar Lleva tú Tienes que llevar tú La La mascarilla ¿No? Para intentar evitar Dentro de lo posible El contagio Aunque lo tienen que llevar Los que están enfermos ¿Vale? Porque la mascarilla Aquí la tiene que llevar Son los que están De verdad enfermos Pero Como no lo sabes Si puedes ser O no portador De ese Pues Protégete tú ¿Vale? Y es lo único Que puedes hacer Protegerte tú Pero ya digo Aquí Al menos aquí En España La conciencia Es bastante grande Carlos Carlos Este terminal No vale para nada Voy hacia ti Recibido Por eso Habíamos encontrado Esto Ha cubierto Ahora el compañero No puede pasar Por aquí Ha muerto No me queda claro No No había muerto Hostia Uf Tiene gente Se muere Por ignorancia Pero pasa En todos los sitios También unos Actores Famosos No me acuerdo Cuál era Que salió Por la televisión También Del Reino Unido Hostia Se burlaban Del Del tema Del De este Y han Y han muerto Los dos Decían que Que ellos eran Que estaban Super sanos Que hacían Ejercicio Que todo esto Y que a ellos No les afectaba El tema De Que no les afectaba El tema Del De este Y Y Como si fuera El karma Sabes La Fum Uno a uno Ojal número Hostia Pa gente O sea que al final Por eso que Y después otra mujer También salió Por la noticia De esos Que son De los famosos Que lo mismo O sea Los hijos Están vacunados La mujer No se quiso vacunar Porque por Leyendo Twitter Y mierda Adversa Instagram Y todo Con todos los Negacionistas Pues al final Ella Se quería Esas Esas Cosas Pilló El virus Y Murió Y después Los hijos Como que Se lamentaban Como diciendo Por culpa De las redes Dicenme Por culpa De las redes No Por culpa De tu madre Que era Imbécil ¿Sabes? Porque a ver Las redes Tú puedes leer Muchas tonterías Igual que puedes Escuchar De eso que dice En Estados Unidos ¿No? Que es una broma ¿Vale? Porque lo creó Un tío Para burlarse De los negacionistas Eso de que los pájaros En Estados Unidos Que no O sea Que los pájaros No existen Que no hay pájaros Que se extinguieron Y que todo lo que hay Son drones Controlados por el gobierno ¿No? Para espiar a la gente ¿No? O sea Todos los pájaros Son drones Pues lo mismo Que hay Esas cosas Pues Si tú te lo crees Es que eres idiota Entonces Claro Pero bueno Claro Eso ya Entra dentro De cada De cada persona ¿Cómo estamos? Estamos Atención Todavía Vale No Tío ¿Puedo tirarte Una bombita? Bomba Bomba A ver Tengo tres ¿Dónde estás? Venga ya ¡Hombre! Que te Que te Estaba Que te Estaba recargando Tío Te he hecho por vos Sí Bueno A ver En todos los países Se pueden ver La incidencia De todos los países Es muy alta Pero En los países Donde la tasa De vacunación Es grande No hay muchos problemas O sea Está la cosa Que hay mucho contagio Pero como la vacuna El contagio suele ser leve O sea Es decir Hay muchos ¿Cómo decirlo? Hay muchos infectados Pero La tasa de mortalidad Es muy pequeña Vale Estamos en la oficina De stars Que es donde tenemos que ir Nuestro compi No ha podido pasar Voy a mirar por aquí A ver lo que hay Porque me indica Que hay algo Ahí Vale Perfecto De verdad La cosa De estas Feministas Con el compi No solamente Porque el país Está en crisis En crisis Sé que Suena esto Está A ver La situación En todos los sitios Es similar Según como Se mire Y como se vea Pues Está jodida Para todo el mundo Para los jóvenes Es un drama Porque Terminan de estudiar Y todo eso Y no encuentran Trabajo Para los que somos Como yo Más grandes Pues también Tenemos mucha pega Porque nos rechaza La sociedad Es una mierda Gracias a Dios ¿Sabes cuánto llevo Intentando contactar Con alguien? Tranquilo Le sacaremos de ahí Dígame dónde está Estoy atrapado En un maldito hospital Rodeado de todo tipo De abominaciones Escucha Envía a los stars Ellos sabrán qué hacer Negativo La comisaría Está inoperativa Pues busca una solución En Umbrella Están matando A los investigadores Soy el único Que sabe Cómo fabricar La vacuna Contra los zombies Así que Puedes quedarte ahí Tocándote los cojones O enviar a alguien Que sea capaz De sacarme de aquí Mucho niño Me gusta este tipo Sí, no me extraña Ya le has oído No podemos entregarlo A la compañía No es problema nuestro Mijail decidirá Comprobaré el ordenador A ver si puedo localizar Al doctor Necesitaré tiempo Mira a ver Si podemos usar algo Eso que ha dicho Caletas Es así Es tal cual Lo ha dicho él O sea Fuera del ámbito ese Todos se piensan Que Los que viven en México Es que Coño Los que viven en México Esto es una mierda Porque Porque la peña Porque todo el mundo No sé qué Y todos Todos son Como quejas Se piensan Que Que todo en su pari Y yo le digo Que no sea verdad O sea Seguramente Sí ¿Vale? Seguramente la cosa está mal ¿Vale? Porque siempre Si lo compara Con Con otro Que esté mejor Siempre vas a estar tú peor ¿No? Porque el rol está mejor ¿No? Pero Después también Está la creencia De que Todo parece como que Que su país es una mierda ¿No? Y los otros son mucho mejor ¿No? Bueno Voy a ir a Estados Unidos Porque allí Voy a ir a Europa Porque allí en Europa Vamos Ata Como se dice aquí En la expresión ¿No? Ata los perros Con longaliza ¿No? Como que Aquí están todos Super bien ¿No? Y no O sea Puede que a mejor En comparación Con esto Pero depende ¿No? Porque después también Hay mucha gente Que no tiene nada Mucha gente Que está Esto Aquí tenemos Lo que se dice Las colas del hambre Y hay muchísima gente Millones Literal ¿Eh? Hay como Un millón de familias Que están todas Sin absolutamente Nada Y tener que pedir Comida En los sitios De eso Para poder Darle comida A sus hijos ¿No? Y una familia Donde tienes La pareja Dos hijos Y que no entre Nada De dinero En ese En ese lugar ¿No? Pues es duro ¿No? Entonces No es tan No es tan bonito Todo ¿No? Como pueda llegar A parecer Ya he pillado Todo Pero no hay Nada más Ah Mira Esto ya lo podemos Descartar Vale Aquí no hay Máquina de escribir ¿No? No Hay baúl Solo Vale ¿Y ahora ¿Qué hacemos? Dice Mira a ver Si hay algo Que podemos usar Pero si no Hay nada más Esto ya estaba Puesto Aquí no hay No hay nada más Oye colega ¿Qué tengo que hacer? Y por cierto ¿Cómo ha llegado Esta hasta aquí? Vale ¿Qué tengo ¿Qué tengo que hacer? Encuentra Al doctor Bar Dirígete a la oficina De los Star Ve al hospital Ya pero Y ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que irnos? No sé No lo entiendo ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Salir? Pero si hemos salido Por aquí Tengo que irme Por aquí Y ya está ¿Qué he dicho? Dice Mira B50 Ah no Espera Aquí dentro Vale Aquí El incidente De la mansión Uy Este es Este incidente Tuvo lugar En la mansión Perteneciente A la corporación Umbrella Situada en la montaña De Arklay El 23 de julio El equipo Bravo de Star Fue desplegado A las montañas Arklay Para investigar Una serie De asesinatos Misteriosos Pero el contacto Con ellos Se perdió poco después El 24 de julio El equipo Alfa Fue enviado también Y fue el escuadrón Involucrado En los extraños eventos Que tuvieron lugar En dicha mansión El incidente Combinó con la destrucción De la misma Hubo varias víctimas Los únicos sobrevivientes Fueron 5 miembros Star El incidente Fue causado Por los experimentos Ilegales de armas biológicas Que llevaron a cabo En el laboratorio Secreto de Umbrella Situado en la parte Subterránea de la mansión El virus T Que se usó En dichos experimentos Consiguió propagarse Fuera de la mansión Y parece haber sido El detonante De todo lo que ocurrió Hasta ahora Sin embargo Toda evidencia Fue destruida Junto con la mansión Por lo que Seguir investigando Ha sido muy difícil La de la primera fila Es G Bueno, se ve Joder Que visión Espacio Y ya está De nada más No puedo No puedo Copiar nada Ya está ¿Esto es lo que tenemos que hacer? Tú ¿Y ahora qué? ¿Falta algo? Pero se pasa Eso en todos los sitios Aquí por ejemplo Ahora se han metido Con la macro granja Porque ha dicho Como tenemos Un gobierno de izquierda ¿Vale? Un gobierno Bueno, un gobierno Progresista Pues Bueno Social Progresista Que ha dicho Que por ejemplo Pues dijo Que las macro granjas Que están prohibidas En casi todos los países De Europa Y todo eso Porque son un problema Para el medio ambiente Y para la calidad de la carne Y todo eso ¿No? Que hay que Evitar que viertan Tanta mierda Hay que regularlas más Hay que reducir Eso ¿No? El consumo De las macro granjas Porque son dañinas Tanto para los animales De esto Porque son granjas De engorde Donde se mete A un cerdo A un chancho En una jaula Que no se puede mover Se le da de comida A comida A comida Hasta que Engorda Comida que encima No es comida sana Sino que es comida Están diseñadas Para que se engorden Súper rápido Para después Matarlos Y la carne Pues de mala calidad La carne tiene mucha sal Tiene muchas cosas Que no es buena Entonces Pero claro Para tener carne barata Pues hacen eso ¿No? Y explotan esas cosas Eso genera muchos residuos Que lo tiran A los ríos Lo que hace Que no haya peces En los ríos Porque se carga La El alimento Del agua De los peces Y etc Etcétera ¿No? Que lo que pasa Que han dicho Que no puede haber Tanta granja Porque aquí Como tenemos Una legislación Que a diferencia De otros países De Europa Está menos regulada Está más Tiene más Está como muy ambigua Entonces Tenemos aquí Como 800 granjas De esas De macro granjas 800 macro granjas O O más de 800 Macro granjas O algo así Una exageración Entonces Claro Eso Pues Ya Al decir eso Pues todos Los políticos En contra De la oposición Pues dicen Que eso va para esto Porque eso es un puesto de trabajo Porque eso es sustento De muchas familias Y tal Entonces claro Eso Los problemas Los vas a encontrar En todos los sitios En todos los países Es una pena Pero Los vas a encontrar No sé Lo que hay que hacer Porque pensaba que Había que hacer ahí Pero No sé No sé Ahora mismo Que tengo que hacer Tío Aquí no hay nada más Parece como que La foto esta Puede hacer algo Pero pone Pulsa espacio Pero pulsa espacio Y sale fuera No sé No hay nada Tío No puedo hacer nada No sé No sé ¿Qué me está pidiendo El juego? Ve al hospital Ya Pero si no puedo salir ¿No? Te ha dicho Dice Dice el tío este Ve a ver si encuentras algo Pero que no hay nada más No aquí la sala Y no me da como Ningún objetivo Y ya he ido Por todas las salas De Del lugar O sea Ya no puedo irme En ningún lado Y aparte Tampoco puedo regresar Porque El baño Está Lo he petado El baño Pues no lo entiendo Bueno Y aquí no Aquí no puedo entrar No puedo hablar Con el tonto este Bueno Pues nada Pues salgo Salgo fuera Ah vale Que había que salir Fuera ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Gil? Oh mierda ¿Espera aquí? ¡Gil! ¡Gil! ¿Qué ha pasado? ¡Gil! ¡Contesta! Tengo que irme Haz lo que debas Yo me encargo de bar Bueno Hay una cosa Que está claro Vale Por eso siempre Ah mira Ahora estamos aquí Hay una cosa Que está Que está clara Y es que Eh Si miras La A grosso modo Vale Si miras La riqueza De las personas Verás que en esta crisis Vale Con el del virus Si que es cierto Que ha habido Muchos problemas Muchos problemas De suministro Los problemas De no se que Los problemas De tal Todos esos Todos esos problemas Vale Eso es una cosa Que está ahí Y es de esto Pero si miras Las grandes fortunas Las grandes empresas Han aumentado Su capital Y las pequeñas empresas Han disminuido ¿Qué quiere decir eso? Eso sale A nivel mundial Vale O sea Los que tienen más dinero Los más ricos Se han enriquecido más A causa de la pandemia Y los pequeños Han sido los que han sufrido más Lo que quiere decir Que se están Se están aprovechando De la clase Media-baja Para enriquecerse Con lo cual Eso está mal En todos los sentidos Porque se supone Que Si hay una crisis Tú que tienes más Tú no la vas a notar Y al otro Pues déjale Tal y como está Pero bueno Por eso Las políticas De derecha Las políticas De esas Que apoyan Al empresario Al que tiene más dinero Y todo eso Es una De estos fallida Por eso mismo Porque si tú Que tienes más dinero Que no tienes necesidad Aún cobras más Y me lo quitas a mí Pues mal Eso Básicamente Aquí esto es zona segura Aquí no hay nada Carlos Responde Carlos Joder Está fuera de alcance No podía coger nada Porque estaba hablando Guía de nuevo En momento Buenas noticias Piltrafillas Tengo un nuevo arsenal Que os garantizo Va a sacaros Los ojos De las órbitas Estamos hablando De minas Caballeros Estas cositas Fueron desarrolladas Por la rama militar De Umbrella Y seguro Que os encenderán Más de un amante Despedida en casa Son difíciles de encontrar Y difíciles de manejar Pero valen la pena Vale Veamos las especificaciones Estas miras Fueron desarrolladas Para ser compatibles Con lanzaranadas estándar No sé Si Ni se os ocurra Ponedlas en otra cosa Si las disparáis Hacia la pared O hacia el suelo Se quedarán pegadas Tal cual El sensor de la mira Detectará enemigos cercanos Y detonarán Cuando estén al alcance Así que Básicamente Disparadlas Ante la ruta Del enemigo Y tendréis una trampa La expresión Juego limpio No se aplica En estos Vale Estas son las minas Bueno ¿Hay algo más? Por aquí Sí Dos minas más Perfecto A ver Tenemos Seis balas Incendiarias Tenemos la ganzúa Cada vez Tenemos munición Vale Tenemos poca munición De Bueno Tenemos Bastante munición ¿Qué tenemos? Podemos crearnos Munición Pero no nos hace falta Todavía Vale Esto ya No tenemos Vale A ver Vale Tenemos Granada Signia Podemos llevar Esto Con las minas Y podría ser Interesante Vale Vamos a ir Con lo que tenemos Aquí ahora Claro Porque a ver Lo que hacen Lo que hacen Las personas Estas Es que Es que yo No puedo perder Yo no puedo Bajar el dinero Aunque Aunque me limpie El culo Con Con billetes Con papel de oro Vale Yo no puedo Bajar Entonces Si Mis acciones O mi patrimonio Baja Quitárselo al pobre Y ya está Es así de simple Quitárselo al que menos tiene Sumale los impuestos Al que menos tiene Págale menos Al que menos tiene Con el pretexto De que Oh Es que no podemos Es que la crisis Es que no sé qué Y lo que hacen Es que Te quitan Te quitan a ti Te dan menos Menos dinero O te suben Los alimentos O te suben Cualquier cosa Estaba hecho para Para que Poner la mina Han muerto No sé ¿Este que está de culo? Vale No A ver Siempre me relaja Es que se está Es difícil Hablar de cosas Estoy otra vez En la alcantarilla No me jodas Tío Me paso la vida En la alcantarilla Joder como el chino como es que como es que los zombies te ven si no si tienen los ojos blancos puedes decir es que te mueren o algo así pero no difícil, ¿no? vale estamos a la superficie, ¿no? ah, tiene fase recortada yo creo que tiene hostia escapa de la criatura no me joda otra vez son Goku tía, el río ¿hay algo por aquí? sí munición que me den munición aquí ¿qué es esto? guía de pamflet folleto de la torre del reloj de San Michael es una construcción del estilo barroco situada en el corazón de Raccoon City y se ha convertido en un icono de la ciudad bueno, esto es información que no me vale de nada icono una plantuca y por favor enciende la luz que no se ve nada que parece que te va la vida con ahorrar batería se ha escuchado vale, creo que quedan cosas que seguro que va a aparecer el tonto del del nabo oh, mira un muñequito ¿puedo darle con el de este? sí otra plantuca con minas tenemos tres curas vamos bien M vale, todo hecho tenemos que cruzar por el puente pues no sé si esto tiene por ejemplo como pasa con el Test Dragon Unlimited y su música que tiene la diferencia bueno, el Test Dragon Unlimited es por el mod que le han metido más músicas y músicas diferentes pero bueno es típico de los juegos de vaya, se apagó no puede ni nadar pues tranquila vas Carlos responde ¿qué pasa? no lo conseguimos el tren descarriló ¿descarriló? ¿algo en herido? han muerto todos Mijail todo el mundo mierda Nicolai nos dejó tirados espera, ¿qué? ¿pero qué coño? madre mía ¿y él? ¿y él qué ha pasado? ¡cuño! ¿qué es que se ha transformado en un pez? hay que correr, ¿no? bueno, va solo va solo cabrón me tapa ¿cómo ha mutado en eso, tío? ríndate ya ay, espérate es que no sé lo que hay que hacer pero un momento hijo de su madre no sé no sé Te mueres, mira, me paro a dar, me paro a dar, me paro a dar, mierda, 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 en toda la boca. Tío, parece que lleva una pistola de feria, tío. Es que es ridículo, tío, la... Hasta luego. ¿Puedo recuperar bala? Vale, no sé lo que estás haciendo. ¡Coño, de la madre! ¡Me la! Hombre, guapa la escena A ver, chiquitín ¿Te paras o vas a seguir dando vueltas? Un tonto ¡Hostia! A lo King Kong Vas a sufrir una buena caída ¿Si? Quiere morir ya, pero con top Con top tienes que Pero, tío, ¿cuánto vas a durar, tío? Ah, mira, aquí ya hay otra cosa No, no puedo llevar más Puedo gastarme una de... Ah, no, mira, puedo combinarla con esta Y puedo pillar una de esta No me entró el culo Ay, mierda Hostia, hijo de su madre Eh, tío Joder, macho No, que... Jir, por favor, recargan, coño Hay más balas por algún lado Ah, otra vez Joder, tío, se va recargando Joder, macho Joder, macho Vale Vale, ahora vas a ver ¡Trámate! Oye, Jill, no me gastes la munición ¡Ey, que allí había balas! Allí había balas, tío No me jodas No, aquí estaba en el otro lado Carlos, ¿sigues ahí? Carlos Venga ya, me vas a fallar justo ahora Maldita sea Vale Eh, a ver A ver Eh, recarga Vale Píllate esto Píllate esto Mierda, no llegas, tío A ver Eh, 4, 6, 6 Lo único que puedo hacer es gastarme una hierba Para llevar las minas Cambia las minas por la otra Vale No hay nada más, ¿no? ¿M? No Creo que ya está Esta parte del remake es difícil La dificultad elegida Pero básicamente Está en el país Lo que mola es el final de todo Que usas ahí un Un De esto, ¿no? Un cañón de rey De eso Vale ¿Por dónde hay que ir? Ah, por aquí Se va a mover, a ver, ¿verdad? Bueno, va a hacer Joder Joder, su madre, tío Joder Eso me ha pegado Joder, tío Me quiere violar, eh Me quiere violentar Este, tío Cuño Esto se senó conmigo, eh Joder Uhhh Miradme, Jair Interesante Me has hecho un gran favor Señorita Valentine Muy buena, Hulk Y perdona Que no te hubiese soldado Horas más tarde, joder Mira, el peropo Jill El perocho Maldito sea Tyrell ¿Me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada Voy Voy A llevarla al hospital El doctor Bard puede salvarla Recibido Nos vemos allí Le va a hacer un traje de saliva Jaja ¿El rifle? ¿El rifle? Aguanta, Super Polly Te tengo ¿Dónde la has dejado el rifle? Lo llevaba en la mano Lo ha tirado, pero Carloncho Carloncho Ha llegado al hospital Sin nada O sea, o sea No Dice el tío que estaba rodeado de gente Dice ¿Estás rodeado de engendros? De bichos No sé qué Ha entrado al hospital normal No hay nadie Pelea, Jill Uy, mira Tiene ahí la penita Te conseguiré la vacuna Vamos, Carlito Te vas a poner bien Lo prometo Ah, ¿puedo saquear? No, este es mi inventario Vale Porque le tengo que administrar la vacuna Vale, vale Oh, mira Una máquina de escribir Es mi inventario solo, ¿no? No el inventario de De Jill No, es mi inventario Vale, vale Bueno, pues estamos como antes Todo bien, todo bien Tenemos una malita más Por aquí Venga Vamos bien, vamos bien Yo la limpiaba entera De cual que esté Llena de mierda, ¿sabes? Tyrell ¿Dónde está Barda ahora? Tiene que estar en el laboratorio Ve con cuidado Voy para allá Tengo que volver a esto ¿Hablamos? Bueno, al menos tenemos un escenario nuevo Que no está reciclado del 2 Vale Nosotros hemos ido Aquí, ¿no? A misiones, ¿no? Aquí Más munición Ah Ah, pero no puedo abrirla Ni siquiera me da opción Ay, aquí otro Vale, más spray Perfecto Tenemos una verde Que podemos pillar una roja Tenemos un montón de spray Hombre, la verdad es que podríamos quitarnos Un poco, ¿verdad? Ay, espera un momento Yo he ido por aquí Espérate Vale, vale ¿M? Ah, sí O sea que yo he entrado aquí, ¿no? No, yo he entrado aquí Sí Vale, vamos a quitarnos cosas Porque no necesitamos 50 millones de De cura O sea, nos llevamos Nos quitamos todo esto Nos quitamos esto también Y llevamos un poquito Bueno La verdad es que Me sobra espacio Así que nos llevamos dos curas Nos llevamos la munición Y poco más ¿Es que? ¿Qué ha pasado? Llegó una inversión de RetroArts Pero el libreto Aún no la sube El artículo Ya Yo ya me la he puesto ya La 1. Ay, mira La 1.10 Han pasado ya De la 1.9.14 Que sería la 1.15 Han decidido poner la 10 A ver, las novedades Básicamente no son muchas Sí que he visto que Por ejemplo Han puesto un núcleo Hay un núcleo que ha aparecido Pero todavía no está listo Ni hay información ni nada Que es uno de la CDI Que en su momento Alguien preguntó bastante Por el núcleo Pues uno de la CDI Se va a poner Aunque pone CDI 2015 ¿Vale? Me imagino que está basado En el En el CDI Normal, ¿no? En el ¿Cómo se llama este? Lo diré Ay, lo diré Bueno Ese que hay para CDI No me acuerdo cómo se llama ¿Vale? Pero seguramente Está basado en ese También ha habido Otra noticia Interesante Y es que El 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 Zemu El Zemu El emulador De La Wii U Este año Lo van a pasar A código abierto Han dicho Uy Entonces ¿Qué quiere decir eso? Pues eso básicamente Quiere decir Que Vamos a Que puede Al pasar A código abierto Y ser un emulador Que tiene Cierto interés Pues Seguramente Lo podremos ver En el Joder tío En retroarcho ¿Por qué un rifle de asalto Tiene Menos potencia Que La otra No tengo tiempo Para esto Bueno No tendrás tiempo Tú Yo sé que No tengo tiempo Para ir Tranquilamente ¿Estáis Estos muertos? No te vayas Salir No te vayas Salir Vale Ganzúa Ay ¿No tengo Ganzúa? Espera Panfleto Del hospital De Spencer Bienvenido Al hospital De Spencer Vale Un momento ¿No tenía Ganzúa Yo? A ver ¿No había Una ganzúa Por aquí? No Vale No hay Ganzúa No 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 hay Ganzúa Vale Como no tenemos Bueno Vamos a ir Con la Con el rifle de asalto Si No Pero ya Digo A ver Si tienes Una Wii U Mejor Usa La Wii U Porque no tienes Problemas de emulación ¿Vale? Pero que Que digo Que está bien Porque al pasarlo A código abierto Pues va a pasar eso ¿No? Que vamos a poder Vamos a poder Emular La La cosa Correcta O sea Bueno Que Cabe la posibilidad De que Algún grupo Incluya Al port Porque ahora mismo Zemu Como no es Código abierto Pues no No puedes hacer Sabía que te ibas a levantar Es ridículo El daño Que hace Esto Si Si Bueno A ver El stand alone Ya Ya funciona En vulca Ahora falta Que el de Retroarch Por el equipo Lo vaya Lo actualice Damia ¿Estáis muertos ya? Os tengo que reventar Dieciocho millones de veces más Porque sois Un Un zombie Muy pesado Tío A ver Me voy a cambiar El arma Porque me estoy Poniendo nervioso Uno El cuchillo Lo quiero En el Dos Porque Ahora no tengo la otra Venga Vamos para allá M Vale Hay una puerta Allí Claro Una puerta Que le hace falta La ganzúa Que no tenemos Ganzúa Cuando hacen código abierto No existe la posibilidad De que La Cague El código Bueno A ver El problema Bueno Uy Este es el sombrerito De Mr. X De que la cague No sé a qué te refieres A que la A que lo fastidien O sea La diferencia De código abierto Es que claro Si yo por ejemplo Soy un programador Y yo creo Un programa Un programador Crea un programa Vale Aquí tenemos una caja Que no podemos abrirla Porque no tenemos Entonces O sea Si yo creo Un Un programa Y lo dejo Lo comparto Públicamente Lo hago Un código abierto La gente puede Puede Coger ese código Y usarlo Para lo que quiera El problema Está en que Claro Te coge Te coge Por así decirlo Tu trabajo Vale Le cambian nombre Lo suben A las torres De consolas Y eso Y se quedan Tan felices ¿No? Y entonces Pues claro A la persona Que ha creado eso Pues le jode Porque dice Hostia Es mi trabajo ¿No? Y te has apoderado De él Y eso fastidia Entonces Muchos no quieren Poner Joderlo ¿Qué es esto? Entonces El problema Pasa eso La ventaja De que sea Un código abierto Es que cualquier persona Como ve el código Y si tiene conocimiento Sobre ese tema Dice Hostia Esto se podría mejorar De esta forma ¿No? Y puede implementar eso Manda El código O sea Él Lo va poniendo Una vez que lo tiene Le envía Como el código Para la aprobación Y si el código No rompe Nada Del emulador Se aprueba ¿No? Y la gente Contribuye ¿No? Lo mismo que yo Por ejemplo Tengo la wiki Es como wikipedia ¿Vale? Yo tengo La wiki de emuladores El objetivo Era como Como expliqué Tú pillas Lo de la wiki ¿No? De emuladores Tú coges Pillas Todo el tema ¿No? Y tú creas Los artículos Entonces Vosotros Cualquiera Caleta The Junior World El que sea Dice Hostia Yo quiero Yo quiero colaborar Quiero Quiero que esto Pues hacerlo O sea Poner más artículos Y poner cosas Que he visto Por ahí De información Entonces Puedes ponerlo Es una wiki Tienes acceso Puedes editar El contenido Y cambiar Las cosas Entonces Ese contenido Tú lo puedes cambiar Se aprueba O no Y tú vas ampliando Esa wiki ¿No? Tú vas contribuyendo ¿No? Como si fuera un foro Pues eso Pues es algo similar ¿No? Hacer código abierto Estar en github Pues tú puedes Colaborar con ese código ¿No? Te dan como acceso Si eres programador O lo que sea Y tú vas manteniendo El código Entonces Entre toda la comunidad Pues a más personas Trabajando en un mismo proyecto Más se avanza Mejor sale A grosso modo Pero también Dentro del código abierto Hay restricciones Hay... Porque no todo el código abierto Es libre de distribución Y bueno Un rollo ¿Qué es lo que se llama? Doctor Bard ¿Me escucha? He venido a rescatarle Abra la puerta Su voz no está registrada ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? Es más complejo Que eso es ¿Qué dice? La tienda de Ubuntu Me actualiza solo La versión de Redward Que tengo No tengo que tocar nada Si está la solo Sí, pero Eso es como si te lo pones en Steam O te lo pones en Google Te lo pones solo Sí Pero Tampoco Tienes que esperar A que la gente De eso La meta También es cierto Que tú dices Te actualiza solo Pero te actualiza cada día RetroArch Lo dudo No creo que cada día O a lo mejor Sí que lo hacen A lo mejor Sí que está implementado Con un script Que cada día Pero lo dudo Solamente estará puesta Con las versiones Que suben Normales Entonces Yo por ejemplo Cada día Actualizo RetroArch O cada dos días Madre mía Así que gente, ¿no? Vale Cuidado Que este está de culo En un punto Lo más sencillo Un punto Lo más sencillo De Linus Cuando ya aprendes A usar el terminal O sea La consola De sistema operativo Ya lo tienes Ya Pero es que ese es el problema El problema De Linus Es que es un sistema Arcaico Es un sistema Que Tiene el terminal Que no vale para nada Por mucho que Os acostumbréis A usar eso Vale O sea Me parece bien Que os guste Y lo uséis Pero El terminal Es Una mierda Porque cualquier cosa Que tengas que hacer Cualquier sistema operativo Donde tengas que Entrar En En un Coño En un terminal Escribir unos comandos Para hacer cualquier cosa Eso es Un sistema Arcaico Por eso No tiene éxito Linus Por eso Solamente Tienen Una 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 Tasa De De Uso Ridícula Por el simple hecho Ese De que De que La peña No va A escribir Yo no tengo Porque Si yo tengo que instalar un driver No tengo que escribir Nada O sea Es que no tiene que hacer O sea El objetivo Por ejemplo El objetivo De Un Windows Fue Eliminar MS2 Es decir Eliminar La terminal Era el objetivo Y poco a poco Versión a versión La fueron eliminando Porque la gente Se quejaba De que Dice Hostia Tienes MS2 Integrado Dice Quítate eso O sea Prescinde de eso Un nosito Y eso es lo que le pasa A Linux Que no prescinde De ese Terminal Porque la gente Está muy apegada A eso Y todo eso Lo puedes hacer Igual que Android Android Se basa en Linux Las consolas De esta china Se basan en Linux Todo eso Se basa Como Tienen como base Linux Pero Android Dijo O sea Para instalar cualquier cosa Usas el APK Ya está ¿No? Y Si tú quieres instalar Un driver En Windows Te bajas un punto Exe Tú le das Y ya lo hace ¿En Linux Puedes hacer lo mismo? Sí Tiene también Empaquetados De esos Pero lo hace No Ya está el problema Yo veo una mierda Esto está Esto está Un poco mal ¿Me pillo la maquinilla Y limpio solo? Vale Exit Comidica Vale Se va a levantar Es que es ridículo Es que es ridículo Es que es ridículo Es ridículo Que Vete a la mierda Hombre Que tengo Un cuchillo De feria Le pondría El otro cuchillo Pero tío Como después Protectáis Ahí va Si pongo El otro cuchillo Vale Cuando hace Es que está muerto Y hace En teoría Está muerto Sin ofender Prefiero Windows Aunque no lo creas Sigo usando Windows 7 Y me va de maravilla Con el gaming Claro Juego simuladores No virus No actualizaciones Obligadas De Windows Eso tampoco es así ¿Por qué? Por ejemplo Windows Mint A partir de la versión Estas últimas Te obliga A actualizar Es decir Ya no puedes usar Ciertas cosas En Linux Si no actualizas Muchos de los programas Están recurriendo También a lo mismo Porque no tiene lógica O sea Si tú quieres Instalar O quieres Que el sistema Sea seguro Tienes que obligar A instalar Y Windows Pin Por ejemplo Porque lo estuve leyendo Hace Cosas de unos 6 meses Por ahí 6 meses Sí 7 meses O un año Por ahí Que la gente De Linux Se empezaba a quejar Porque Muchas distribuciones Como Mint Incluso Creo que era Ubuntu O algo así Estaba ya obligando A instalar Ciertas versiones Más nuevas No tiene sentido Que tú estés usando Una versión De hace 3 Yo que sé 3 meses Un año Cuando hay una versión nueva Tienes que actualizarte Porque si quieres seguridad Tienes que actualizarte Eso que dices No virus Mentira Tienes Más virus Que Windows ¿Qué es lo que pasa? Que A un sistema operativo Donde solamente lo usa Un 10% Un 15% Un 20% De los usuarios Evidentemente La tasa De virus Que puedes encontrar Son menor Pero los tienes ahí O sea En las stores Están plagadas De software maliciosos No, no ¿Por qué se revisa? No se revisa ¿Vale? Se revisa exactamente Igual o menos Que los restos Del sistema operativo Es como dicen Los expertos en seguridad Es más fácil Entrar en Linux Que entrar en Windows ¿Por qué? Porque la supuesta ventaja Que tiene Linux Porque al ser un código abierto La comunidad lo hace Para tapar los agujeros De seguridad Y todo eso Es también Su punto negativo Su punto negativo Es que la gente Al conocer el código Puede conocer Las cosas ocultas Que hay Para poderte meter Tú ves el código En un código cerrado Tú no ves El código Tú tienes que intentar Romper Una brecha De seguridad Para poder entrar Pero si tú ves el código Puedes ver Dónde está el fallo Y entrar Y hay Montones de fallos En Linux Que la gente Puede explotar Porque no se han comunicado Quien sabe Quien se dedica A encontrar Cosas de esas Igual que en Windows Igual que en esas cosas Lo pueden notificar En Microsoft Y todo eso Pero si Y en Linux Igual Si lo encuentras Puedes notificarlo Pero si tú te dedicas A crear virus Y crear cosas de esas No lo vas a notificar Te lo guardas para ti Los agujeros Como pasa como siempre Con los exploits De las consolas Y todo eso Toda esa cosa Es muy falso O sea En lo de En los sistemas de seguridad Cualquier empresa De los sistemas de seguridad Te dice que es Igual de inseguro Uno que otro O sea No hay una cosa que sea No porque Mac Es el sistema operativo De iOS Es más seguro No Es exactamente igual De inseguro Todos tienen sus agujeros Todos tienen sus cosas Y no es uno más O menos seguro La seguridad está En una misma persona En lo que En lo que te instales Pero son Mitos Que hay por ahí Linus Por eso las empresas No apuestan por Linus Lamentablemente ¿Vale? Pero Puedo decir Bien o mal Pero no apuestan Por Linux Porque Cuando tú estás usando Un programa Algo Que está Vale Por aquí no puedo pasar Cuando tú estás usando Un sistema Donde te ponen limitaciones Donde para instalar un driver No te dejan Y tienes que hacer Ciertas historias Eso es una mierda Sala de archivos Oh La La Guardida Todo sistema Que te ponga trabas Está mal Se han metido Más de 20 pacientes Con una enfermedad Misteriosa Los pacientes Del ala de aislamiento Exhiben necrosis severa Fiebre Delirio Grave Signos De Polifagia Posible infección Hemos probado Todos los antisépticos El análisis de sangre Del ala de investigación Aún no ha llegado Le han mordido El doctor Jun Cuando estaba Tratando a uno De los pacientes Hemos desinfectado La herida Pero la fiebre No baja Nada funciona Mientras tanto Se en el ala De pacientes externos Reina la anarquía Los pacientes Delirian Cada vez Son más violentos Hemos llamado Al personal Que estaba De descanso Estamos a tope Tenemos que contener Este desastre Pues ha salido mal Vale De momento Estamos Bien de todo O sea que no Ya digo No es por Por de esto Pero que Que también Otras cosas Que siempre Se dice No es que Linus Va mejor El rendimiento Porque he probado No se que juego Y va mejor O he probado No se que cosa Y va mejor Claro Pero también Están mucho más Mucho más limitado Tu coges a Windows Y te cargas Todos los procesos Que tienen De segundo plano Y va exactamente igual Eliminas todas las cosas Visuales Todas las cosas Así que tenga el otro Y claro Que dice Puede ir mejor Si Puede ir mejor Y puede ir igual Tal que Linux Pero claro Te estás cargando Todas estas cosas Muchas veces dicen El indexador de archivos De Windows Eso consume mucho Eso hace que vaya más lento El PC Ya Pero eso te facilita Que cuando tú buscas un archivo Automáticamente sale Y en cambio En Linux Pues no pasa eso Porque no lo tiene Ah pero es que yo no uso eso Bueno tú no usarás eso Pero habrá gente Que sí que lo use Entonces pues pasa Lo mismo Pasan muchas cosas De esa Integración Facilidad de uso Que todo esté Claro es que La integración Hace que todo Que todo funcione Muy bien Y que todo sea fácil De llevar Todo esto Se va a despertar Vale tú no te mueves De momento Tú tampoco A más cosas Visuales pones Más facilidad pones Para que todo sea Automático Y todas esas cositas A más cosas de esas Vas poniendo Sigo si la ganzúa Más Más consumo Más lento Se pueden volver Los ordenadores Que sean más Más viejos Pero claro Si el El mejorar El sistema operativo Significa Prescindir De todas las mejoras Esas Pues es una mierda Solo No pueden sacarse Del hospital Bajo ninguna circunstancia Por seguridad Todos los empleados Deben almacenar Su tarjeta En la taquilla Personal Antes de volver a casa Gracias Se han extraviado Una llave Del vestuario La última persona Que la tuvo Dice haberla perdido En alguna parte Del patio Hasta que recuperemos Usan el repuesto Que hay en la oficina De administración Por favor Informe Por eso yo uso Retroarch Para muchos Simuladores Por el hecho De que todo Está integrado Todo está En una misma Interfaz Todo tiene Las mismas Cosas Y Vaya Esto está cerrado También Estos zombies Se van a levantar Yo he estado Con el cuchillo No se han movido Pero Esto se va a levantar Otro que no sabe Ni siquiera De donde Es que pone A ver Esto no lo he leído Perdona Como siempre Hablando de piedras No saben No Bueno Hay mucha gente Que sabe Yo no Yo no es que sepa De esto Lo que pasa Que yo No He tabulado Y se me ha cerrado El juego No No ¿Dónde He guardado Bueno No había guardado Muy lejos No Joder Tío He tabulado Para mirar Los comentarios No 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 Que putada Que putada No me ha dado Ni error Ni nada Simplemente Se ha Se ha jodido ¿Dónde Se habrá guardado? En el punto Guardado Ay No Que putada Bueno Solamente había hecho Lo de la sala principal No pasa nada Menos mal No hemos perdido mucho Lo único que tengo que volver a hacer esto Otra vez No había nadie ¿No? Aquí O sea No me he cargado a nadie Simplemente No parece No parece Vale Vamos a A pulsar aquí Ah Mira Aquí hay otra Ah Esto no lo he leído ¿No? Lo hemos intentado Juro por Dios Que lo hemos intentado Pero no hay nada Que hacer El caos Es incompatible No Inconterible Las víctimas No paran de llegar Se mueren aquí Y la infección Se extiende Antes de que nosotros Podamos hacer nada Así que Nos hemos Así que Nos hemos rendido Los que no estamos infectados Nos hemos apostado Aquí dentro Oímos los gritos De ayuda Ahí fuera Los alaridos Pero ninguno De los otros Va a salir Porque sería Nuestro final No puedo creer Que hayamos abandonado A nuestros pacientes Lo peor Pecado imaginable Para una enfermera No puedo dejar De temblar Pero quiero vivir Quiero vivir Hemos oído Un helicóptero Volando por encima De nosotros ¿No? Y nos hemos abrazado Mientras llorábamos Pensando que era El equipo de rescate Pero el sonido Empezó a ser distante Y ahora Lo único que oímos Es el gemido De los muertos Y el grito silencioso De nuestros corazones Estamos al borde De la locura Doctor Jum Adriana Miranda Dakota Siendo muchos Haberos fallado Algo se acerca Ayuda Puedes comprar Eso Tienes Para recibir Autorizaciones De seguridad El craseo Pasa Pasa En todos los sitios O sea Si juegas en consola Yo no sé Vosotros Pero yo he visto Que en consola O sea A mi se me han cerrado Varias veces Juegos Y me han craseado Es más Precisamente El propio juego De El Blue Dragon Por ejemplo Que estaba jugando En una Xbox 360 Original ¿Vale? Tal cual Llegué a una parte Y se me Craseó el juego O sea O sea que Pasar pasa Con Play 3 Me ha pasado Varias veces Con el Bloodborne De que se Craseara también El juego Esto ha sido El tabular Hay una manía Que tienen también Muchos youtubers Esa cosa De jugar en ventana Jugar en ventana Es una mierda ¿Vale? Y no hay ni que jugar Esto es la sala De Sí Porque en jugar En ventana Lo que hace Es que Quede como En segundo plano Todo ¿No? Y es mejor Jugar a full screen A pantalla Completa Exclusiva De esa ¿No? Pero a veces Pues ha sido eso Que al tabular Pues mira Pues se ha cerrado Habrá algún error De algo Y se ha cerrado Vale Por ahí puedo pasar ¿Qué hay por aquí? Enfermería Vale Puedo pasar por aquí Para ir ahí Y aquí está la consulta Vale Vamos a ir No Espera un momento Estamos mirando Para este lado Vale Podemos ir Y hacer esta cosa ¿Puedo pasar por aquí? Por aquí no Ah no Vale Por aquí no Vale Pelopo Si no quieres No quieres Vamos por aquí A ver lo que hay No parece que te muevas Aquí mucha gente Con sombrerico Vale Esto Esto que hay aquí Aquí está la consulta Dos puertas Para entrar por la consulta Antes de entrar Vamos a ver Que hay por aquí Vale Una caja fuerte Sin código Tú sí Ves Los otros zombies Por ejemplo No se han levantado ¿No? Entonces Significa que Están muertos O que según el guión Se van a levantar Cuando le saca De los cojones Vale Muerto Cuando hace Olir Mira un portátil Uno para el juego Y el otro Para el stream Bueno sí A ver Cuando haces el stream Sí Pero bueno Puedes tener No hace falta Tener dos monitores Puedes tener un monitor Y tener una tablet Por ejemplo ¿No? O tener el móvil Notas sobre Una grabación Creo que sé lo que pasó Con la cinta Del doctor B Que faltaba Su ayudante Se la llevó Uno de mis pacientes Vio a Obot Coger algo De la taquilla De la enfermería Antes de dirigirse A seguridad Intentó colarme Para echar un vistazo Durante el turno de noche Tú mantén la calma Y sigue Y sigue haciéndolo debajo Me da igual Lo importante que sea El doctor B Para la comunidad Pero ese tipo De acoso No está bien Juro que No dejaré Que destruyan Las pruebas Es un cerdo Es un gilipollas Y le voy a llevar A los tribunales Sé valiente Sé fuerte Un amigo Coño Carlito Apunta bien Que Toma Tío Que no tienes cerebro Ya tío ¿Cómo puedes aguantar tanto? Vale, está muerto Ala Este me cerró el juego Otra tarjeta llave Que no tenemos ninguna Vale A ver Que me pierdo un poco No hay nada más por aquí ¿No? No, no No parece Venga Vamos para A ver Que hay de aquí dentro Esa 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 se levanta No sé Para qué le digo el cuchillo Porque Es que le pega Un montón De disparo Ahí está Y es que no se muere O sea Es que son Son inmortales Tío Son zombies Otra nada Todo lo que voy a levantar ¿Verdad? ¿No? Vale Trece balas Trece balas Bueno Llegamos a la escopeta Más balas No hay nada No Vale Qué raro, ¿no? Bueno Pues me queda Me voy a Me voy a Me voy a Me voy a Se me cierra el juego Sí, eso sí Como si Linus No fallara ¿Sabes? La cantidad de problemas De incompatibilidad Que tiene Vale Vale Podemos saltar Por las dos Ventanitas De esas Pero podemos ir A esto de aquí También Vaya Pues no Bueno Podemos saltar Por la A O por la B Saltamos por aquí mismo ¿No? Sí, venga Con dos cojones Venga, salta Carlita ¿A qué me he equivocado? Ah Que podría haber saltado Por los dos sitios Me he equivocado Por aquí no era Bueno Pues sí Pues sí que era por aquí Vale Combinar Con el rifle Vale Y ahora ¿Cómo salimos de aquí? Por aquí Saltamos Ah, vale O sea, puedes saltar Justamente Ah, pues he saltado Bien por el Por el lugar ¿No? He saltado Por el lugar Correcto Si hubiera saltado Por aquí No habríamos cogido La La llave Hay otra cosa ahí Pero, o sea Las dos ventanas Eran esta Y esa O sea, yo he saltado Por esta Y esta Llegaríamos aquí Vale Ahí hay algo Pero no sé No, no No puedo llegar ¿No? ¿Hay alguna ventana Por ahí Que no había visto? Sí Hay una ventana Ahí arriba Vale Tenemos que mirar La ventana Nos falta una ventana Vale Y tenemos justamente Aquí otro Una puerta Una puerta Que la abrimos Vale ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos Ahora mismo Vale Tenemos Este era lo del piso de antes Aquí tenemos Otra cosa Pero no tenemos La llave de qué Espera de momento Tenemos la llave de Se ha usado bastantes veces Esto que coño es Llave del vestuario Vale Llave del vestuario Por ahí coño es Vale Laboratorio Recepción Sala Lobby El quirófano Vale Tiene que estar En el piso de arriba ¿No? No tenía que haber Nadie por aquí ¿No? Porque ya me lo he cargado Todo Vale Por aquí al lado Teníamos La El quirófano Que no podemos entrar ¿No? Que es lo que nos falta La llave Vale Por aquí arriba Lo que aquí Te spawnean zombies Cuando le das las ganas Vale Se ha guardado solo Vale Hay que buscar Una Bajada Por aquí no hay ¿No? No Por aquí Vale Quiero tirarme Por la Por la pared Bueno Por la pared Por el cristal Por el otro Pero no sé cuál es Por aquí no hay Nada Todo esto está cerrado Allí tampoco hay cristal Para poder saltar Está Creo que está A ver No me acuerdo ahora Vamos a guardarlo A ver un momento ¿Qué hora es? Se ha quedado un poquito A ver si hago esta Esta parte A ver un momento Vamos a dejar Yerrita Porque Con que dejemos dos curas Tenemos más que suficiente Bueno Podemos llevar tres curas Tengo espacio de sobra Y ahora vamos a gastar eso O sea que no pasa nada A ver Yo voy despacito Porque claro Como tengo Aunque Estamos en nivel normal De dificultad Pues me Jode A ver Primero Aquí tenemos Sala del personal ¿Vale? Tenemos que abrir esto Podemos abrirlo ¿No? Y después miramos lo otro Se van a despertar Los que He apuñalado Se van a despertar Ahora todos estos Porque mira Que les he dado ¿Eh? Con el cuchillo Y no los puedo matar Y ahora Seguramente Cuando abra la mierda Esta Se va ¿Será con esto? No Con esto no es Y no hay nada más ¿No? Ah sí, sí Vale La puerta esta Y ahora se levantarán Todos estos tontos Como está puesto Como manda el guión O sea cuando salga De la puerta Todos esos Se van a despertar Para tocar los cojones Vale Puerta 1 Nada Hay que salir un zombi Joder chica Hay sombrero de eso Una flash No hay nada más Por aquí Hijo de su madre Vivo Vivo muerto No parece segura Vale Spencer Memorial Vale Tenemos La tarjeta ID ID Vale Aquí nos hace falta Una ganzúa No tenemos ganzúa A que se levantan Ya verá Corre No Vaya ¿Qué es esto? Cuño Córdate a la uña Cabrón Hostia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tío Si parece un Espera La madre Que lo parrio ¿Qué coño es eso? Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder Qué bicho más feo Tío Parece un cangrejo Vale A ver Por aquí Así Vamos a guardar Joder Que bicho más feo Tío No me esperaban Me esperaban Los perritos Esos Del Del Rabito A ver Yo quería bajar Por ahí A ver Tenemos La ID Sala del personal Nos falta La mierda Esta Esta puede ser ¿No? La de la sábana A ver ¿Dónde teníamos lo de bajar? Aquí ¿No? Que era Si nos tirábamos por esta Que hayamos En un lado O por esa Por esa Por esta Pero no podemos ir por aquí ¿No? No No podemos ir al otro lado Me gustaría ir A esa parte Porque es donde está La O sea Me gustaría ir Por aquí Que es donde está La La otra De esto ¿No? El otro cristal Pero creo que no es por aquí No sé A ver ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Vale Es que Esta era el de antes Que tirábamos Por eso Por eso Pero nos falta El otro Saltar por el otro Pero no sé Como llegar Hasta Hasta el otro cristal Que está roto Porque por aquí No hay ningún cristal Roto Está allí El cristal El cristal está aquí En ese lado Ahí está el cristal ¿No? Pero no puedo Pasar por ningún lado O sea Tengo que saltar Por ese cristal Sí Yo ahora También miré 15 minutillos Y me voy ya Vale Pues por aquí No puedo pasar Y esto Si entro por aquí Puedo ir Intentar ir por aquí ¿No? ¿Puedo ir? ¿Puedo entrar por aquí? No No porque Aquí estaban las sábanas Ahí estaba la puerta ¿No? Puede ser esa puerta No hay más notas ¿No? Tampoco Para poder abrir eso A ver Puedo usar La tarjeta Vale Perfecto Nuevo lugar Ostras Que hay un montón De peña Vale Tenemos otra bomba Hay dos Están ahí Dando todo ¿Dónde estoy? Vale Tengo que pasar por aquí A la sala de tratamiento Tengo que entrar Tío Uf 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 Bueno Tengo dos granadas O sea Me las puedo Vale Está muerta Joder tío Otra llave No tengo ninguna Esto ya lo puedo descartar No tengo ninguna Ninguna ganzúa Tío Uf A ver Joder Ay Morite A ver La dificultad no es que sea Muy alta ¿Vale? Eso sí que es cierto Pero tampoco O sea Si el daño fuera más Estaría mejor Porque Las almas que tengo Dan Dan penita Penita ajena Vale ¿Podemos ir por aquí? ¡Woohoo! Cuidado Que ese se ha puesto Golosón ¿Eh? Pero tiene que ser ¡Ay! ¡Cuño! Cuidado ¿Cuño? Hostia Que susto me ha pegado Que no me esperaba que saliera El bicho de la nada O sea, pensaba que no también salía La puerta Hostia, que susto me ha pegado Ah, muy bien Cardito, eres muy tonto Uff, que susto me ha pegado Me ha alterado Que sustito me ha dado Que sustito más tonto Ah, no tiene nada Pensaba que tenías algo Oh, la cinta Vale, es lo que necesitamos No hay nada más ¿En serio? Todo eso sirve para pillar eso solo Y ya está Ah, pues vaya Pensaba que habría Algo más interesante Ahí Combinar esto con esto ¿Puedo escucharla? No Vale Aquí había una Taquilla, ¿no? Sí, vale Era una taquilla Que no se podía abrir Por aquí hemos abierto Vale Y estamos justamente Detrás del Ahí está La Pero que Justo ¿Por qué? Que estaba a tope de vida Que me ha hecho Un insta-kill Hala Y encima me lo ponen Aquí Pero que Pero que tramposos Son, tío Pero que tramposos Joder, tío Como me jode Que me hagan eso, tío 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 Son súper tramposos Quedaba uno más, ¿no? Vale ¿Había otro? Sí Tío Tío, qué tramposos Ha sido eso, tío Eso ha sido Súper tramposo Oh, qué rabia, tío Qué rabia Tienes que repetirlo Ahora Otra vez Otra vez Tío 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 Que eso no se vale, tío Que no se vale eso Que te hacen insta-kill Que tengo que recargarle el arma, tío Que es súper lento recargando el arma Muerto Creo que este se ha muerto, ¿no? Porque ha temblado, ¿no? No Ahora sí Ah, tío Esto es súper injusto, tío Que Que Da igual Lo que Como estés de vida, ¿no? Te meten Una hostia Y te matan O sea Me parece ridículo, tío Eh, eso no Deja que entre Ah, tú no abres la puerta Porque no estás en tu guión, ¿no? No puedes abrir la puerta ¿Dónde estás? Me parece falsísimo, ¿eh? La mecánica de De insta-kill Me parece muy, muy falsa, tío Eso Ha sido muy feo Joder Puedo curarme con una Pero es que Da igual, ¿no? Te van a dar y te van a ma... Te van a insta-matar O sea que tampoco Va a valer de mucho A ver Tengo la granada Puedo intentar Cargármelo con una granada Vale, venía por aquí, ¿no? Vale Joder Y además se podía Guardar el juego aquí Y dices Es mi ahorra De hacer todo esto Pero bueno Vale, aquí teníamos Ah, no Estas son las dos Que yo no podía pasar O sea, esta es una Esta es otra Pero yo quería entrar En la En la otra ventana Que está aquí atrás Después de esto, tío Pero no puedo pasar A ver Eh... No puedo entrar aquí Aquí tenemos la enfermería Que tampoco puedo entrar Bueno, sí que puedo entrar Por la enfermería Pero no podía pasar Por el... Que no puedo salir por aquí No, puedo pasar por la enfermería Y aquí teníamos la caja fuerte Que no tenemos Nada para acceder Vale Y la... Punto de guardado Estaba allí No, que no venga otro más, tío Que como venga otro más De esa mierda A ver Que me gustaría grabarlo Ya, tío Por favor Quiero grabarlo No sé cómo se llega A la otra, eh No sé Me queda... No me queda claro, eh Aquí Esta parte ¿Cómo llego yo hasta aquí, tío? No puedo No puedo entrar Por ningún lado Aquí tenemos Una cosa de estas Que no... Ponemos una taquilla Aquí tenemos una taquilla Una caja fuerte Aquí tenemos la otra cosa Bueno Podemos entrar al laboratorio Pero... Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Me ha parecido muy injusto eso, eh Que te... Que con un sarpaso Te rellenta el cuello Y... Te mata Eso... No, está bien Pero nada Lo dejamos por aquí ¿Verdad? ¿Verdad?